Hola, Paco, muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho en venir, sabiendo que tenéis que estar en otro sitio. Bueno, un buen aplauso, muchas gracias y hasta la próxima vez. Ahora después no podríamos decir cuál es la mejor actuación de esta noche. Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jesús, Jesús Jiménez y su hermano Miguel Ángel. Jesús cuando lo llamaba, yo lo conozco desde que llegué a Churreana, en toda la vida, vamos. Digo, Jesús, ¿tú desde cuándo cantas? Dice, yo desde que tenía 10 años que cantaba de solista en el coro de Churreana. Digo, sí, ¿cuándo? Si yo no he conocido eso. Dice, en la misa del gallo. Digo, entonces yo sí me acuerdo. Era una de aquellas misas multitudinaria donde nos iba por todas las parejillas a ver con el niño o la niña que nos gusta a él. Entonces, bueno, pues, ¿qué decirle a Jesús que vosotros no os conozcáis? Yo creo que lo conocéis muchísimo más que yo. Él ha actuado, tiene muchos premios, primeros premios, finalistas, en muchos, innumerables sitios, él con su modestia. Le fui sacando poco a poco algo como en Antequera, en Córdoba, Calamus, Torremolinos. Pero bueno, todo esto está de más. Si no, lo vemos actuar aquí en Churreana. Que también tengo que decir que a lo primero que se le dijo, Jesús, contamos contigo, a pesar de sus compromisos y sus cosas, donde tenía él que seguir actuando esta noche, dijo, allí estoy, cinco minutos, con vosotros. Entonces, un fuerte aplauso a Jesús Jiménez y su hermano Miguel Ángel a la guitarra. Bueno, para mí es un placer estar con vosotros esta noche y colaborar con Cáritas. Es maravilloso lo que hace Cáritas por la gente que necesita más, los más necesitados y para mí, yo creo que es lo más importante. Mi hermano Ángel y yo poner un pequeño gradito de arena y colaborar con vosotros. ¡Gracias! 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 una rama verde se siembra y vuelve a nacer cuando una madre se muere no se vuelve a ver venga que canto se quiere se quiere se quiere jesús jesús y ángel y viva churriana 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 viva churriana